Hola, ¿cómo estamos? Estariendo en el canal, aquí estamos con un oído más obviamente casi para acá hoy continuamos con otro capítulo más de la serie de Terrain 1.4 en modo maestro ok, en modo master, master mode como lo que quieras llamar hoy nos encontramos de primeras a lo que es al duende Chaput Set nos lo encontramos ahí divagando ahí en lo que es el tema de la jungla la jungla y lo encontramos aquí, más que nada divagando por aquí encerrado obviamente sus panas lo restaron y lo dejaron ahí para que tal vez las abejas lo mataran, pero obviamente yo llegué a tiempo y el duende es como que oh muchas gracias y yo de nada crack, te salve la vida ahora sí, ponme muy buenas ofertas para rearmar mis armas y mi armadura claro que sí, yo te voy a ayudar a armar tu armadura y tus armas y obviamente fue lo contrario o sea, literalmente fue lo contrario le di una moneda de oro varias moneditas de oro y me terminaba dando una cosa de ignorante malo roto qué más y varias cosas malas o sea, literalmente las armas que creo así que reciclaba como tal no eran como tal buenas me daba pura cosa mala y dije bueno, pues ni modo si siendo un chapucero uno le rescata y obviamente te dan puras cosas malas también nos encontramos lo que es un bioma de champiñones creo que ya anteriormente ya lo había encontrado nada más que este sí está un poco más grande de lo habitual este bioma de champiñones sí está por decirlo más grande entre comillas realmente luego te iba a sorpresa de que ya dada la cosa ya de que este bioma pues no estaba ni grande ni pequeño era un tipo de bioma mediano y luego me topo una hada que obviamente me dio un corazón de esos que obviamente ya no ocupo bueno, se hizo como tal porque con ellos se hacen los candelabros de corazón los cuales pues te ayudan a regenerar lo que es la vida la regeneración de vida más rápido ok al igual que la antorcha digo, al igual que la fogata prácticamente el candelabro de vida o el candelabro de corazón va por el mismo camino ok aquí ahorita decidí pues ir para la parte superior de este bioma de champiñón para ver realmente que nos encontramos ok cabe destacar que sé que hay un bioma trufa lo sé de hecho creo que en la serie de expertos que hice hace un par de años hace un año para ser exacto creo que no no encontré como don no lo encontré enorme bioma para lo que es el NPC trufa pero sí les digo o sea ya en esta creación la 1.4 pues realmente ya tenemos todo ya tenemos lo que es el tema de pues prácticamente todos los NPC a excepción de lo que es la princesa que esto entra en la 1.4.1 lo que es como la apokédex pero es una de Minecraft no me acuerdo el nombre de la del bestiario anda la del bestiario ya me acorde lo que es el bestiario ya tenemos y realmente ya tenemos todo para realmente acabar nuestro juego como está el interay la 1.4.1 pues realmente sí tiene cosas pero no es que digas wow la mayoría son correcciones y nada más es un añadido de un NPC y ya hasta eso no me agrego nada más hasta no sé yo le digo la mayoría de explicaciones pues simplemente si bien 1.4 parche son más que nada para reparar errores más que nada para eso sé que de hecho dentro de una semana parece exacto bueno dentro de 6 días o 5 no me acuerdo creo que Terraria cumple de 10 años 10 años obviamente de haberse lanzado como tal en juego y aún no está esperando la gente si realmente va a hacer algo como tal el juego va a decir la gente dice bueno que vas a hacer Terraria para festejar tus 10 años y realmente uno se sabe como tal que es lo que van a hacer bueno están haciendo concursos de dibujos de dibujos de mapas y de creo que era de de arte de personas si no recuerdo y ya hasta donde tengo contenido es todo eso lo que se va a festejar en los 10 años mucha gente esperaba tal vez alguna aceleración que volviera Terraria Otherworld pero pues a ver Terraria Otherworld realmente es un proyecto que no ha sido terminado o sea si ya está concluido pues no concluí no es sentido que lo cerraron pero no está ahora sí que ha terminado al 100% hasta donde sé conozco que liberaron los códigos como tal para el juego pero no sé si esto fue totalmente cierto realmente yo no vi hasta ahorita no vi ningún tipo de código para lo que es Terraria Otherworld ok le digo no descarten que posiblemente algún fanático o alguien fanático de Terraria o algún otro tipo de juego pues tal vez quiera meterse al mundo de Terraria Otherworld realmente es un juego parecido a Terraria de hecho de Terraria pero es un poco más realista y realmente si le veía un poco de futuro a Terraria Otherworld obviamente no muchos años como Terraria normal que estás viendo ahorita en pantalla pero si realmente Terraria Otherworld si tenía un futuro prometedor no te voy a decir que exitoso porque realmente si era muy realista el juego pero tenía gráficos muy interesantes muy interesantes muy realistas gráficos que realmente para hacer algún tipo de Terraria era muy renovado ok les digo para lo que cabe pues ya una semana creo que van a ser el complejo por así decirlo de 10 años de Terraria ok va a cumplir 10 años este grandioso juego llamado Terraria el cual obviamente mucha gente lo ha jugado se han vendido muchas copias se han vendido muchas ahora sí que muchos merch por así decirlo y realmente estoy enfado mucho seguramente tiene mis respetos Terraria como tal ¿por qué? porque pues ha ido avanzando poco a poco les digo yo empecé a jugar en la 1.2.85 de hecho yo la primera vez que jugué Terraria fue por ahí 2014 2015 para ser exactos por ahí más o menos en esas épocas jugué yo y les digo jugué una versión en la cual literalmente el límite de juegos al final era lo que el dato entero o creo que es hasta el Golden no me acuerdo creo que hasta el Golden el Golden era el final el Duque sí estaba como tal pero era muy complicado derrotarlo en la 1.2.85 y también cabe sacar obviamente la 1.2.85 si era relevante lo que son los el tema del mapear y demás pero realmente en la 1.4 ya cambió mucho o sea simplemente si comparas la 1.4 con la 1.85 pues cambió bastante aquí como estoy viendo en pantalla me encontré lo que es como un tipo de geyser de lava obviamente me fui acercando poco a poco y obviamente no valía acercarse a los geysers de lava pero obviamente que me acerqué y me quitó un buen de vida y yo seguía acercándome para ver qué pasaba pero neta nunca me había topado un geyser de lava en lo que llevaba jugando a Terraria creo que es algo a ver supongo yo que no sea extraño pero no había llegado a esta etapa de 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 un geyser y bueno ahora realmente esto ha sido todo por este capítulo es un capítulo más que nada como aventura en la cual exploro lo que son los bovines champiñones me encuentro un geyser me encuentro al lunes champucero y demás así que me voy despidiendo recuerdan siempre dejaré tu comentario porque con eso me motivas a seguir adelante subiendo más videos en el canal por supuestamente que sí y pues nos veremos en unos días más con más capítulos de Terraria 1.4 modo maestro modo master master mode como le quieras llamar así que hasta la próxima con más capítulos más nuevos en el canal shotgun con más capítulos